Hoy estamos muy contentos porque estamos finalizando el mes del libro. En Escuela Carol Urzúa clausuraron las actividades del mes del libro, las que realizaron en conjunto profesores con alumnos, quienes hicieron diversas presentaciones como una forma de dar cierre a las celebraciones del mes del libro. Nosotros durante todo el mes, primero que todo, los profesores dividieron el trabajo, eligieron diferentes temas, diferentes manifestaciones literarias, algunos trabajaron con los cuentos, otros trabajaron con poemas, con obras de teatro, los niños hicieron diccionarios, los niños trabajaron con trabalengua, distintas manifestaciones de lectura y escritura para que ellos amen más la lectura. Precisamente eso se trató el mes del libro y la lectura. Y la creación literaria, porque eso fue súper importante. Los niños crearon sus obras y eso es lo que ahora van a presentar en este acto. En la oportunidad se aprovechó el acto para entregar mochilas con útiles escolares a 130 alumnos denominados prioritarios por la ley de subvención escolar preferencial. Nosotros vamos a entregar 130 mochilas con útiles escolares que se obtuvieron gracias a la ley de subvención escolar preferencial. Tenemos 130 alumnos prioritarios y a ellos entonces son los que van a recibir este beneficio. El mismo paso danzaré, como una sola flor seremos, como una flor y nada más.